Con el fin de preservar la cultura almojabanera en el municipio de La Paz, se ideó un plan especial. Aquí les contamos de qué trata. El próximo 18 de noviembre se va a realizar el lanzamiento del plan especial de salvaguardia de la cultura almojabanera, es decir, el pez almojabanero del municipio de La Paz en la Universidad Nacional de Colombia a partir de las 9 de la mañana. ¿Qué consiste este plan? Es un acuerdo social que hace el Ministerio de Cultura con la comunidad para salvaguardar la cultura. Por ejemplo, si los almojabaneros deciden que se debe realizar cada año el Festival de la Cultura Almojabanera, eso queda escrito, queda firmado mediante un acuerdo. Si la Gobernación del Cesar, por ejemplo, dice, bueno, nosotros vamos a apoyarlos con la reforestación de 300 hectáreas de árboles maderables. ¿Por qué? Porque dentro de las cocinas tradicionales el corte de leña también hace parte de la tradición. Entonces, ¿está usted de acuerdo? Sí. Entonces firme el acuerdo. Entonces, el plan especial de salvaguardia es un acuerdo social que busca garantizar protección a la cultura almojabanera. Sobre todo, hay un tema por el cual se va a hacer es porque está decayendo la cultura. Están haciendo unos productos, unos migrantes venezolanos de la almojabanera que no están en las mejores condiciones. O sea, que están replicando las almojabanas y las están comercializando, haciéndoles creer que son de las... Auténticas. Desafortunadamente, están haciendo almojabanas en el municipio de La Paz que realmente no son auténticas. Entonces, eso es lo que buscamos. Que se mejore la calidad del producto, que se mejoren los espacios culturales, que se tenga muy en cuenta el gremio almojabanero. ¿Para qué? Para que se le mejore su calidad de vida. Otra de las causas principales por la cual se quiere sacar adelante el pez almojabanero es precisamente porque la receta original se está perdiendo con los adultos mayores que han ido falleciendo. Entonces, están personas nuevas que no conocen mucho de la tradición, la están tergiversando y precisamente no están haciendo el producto con la receta tradicional, auténtica del municipio de La Paz. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cut cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Oro Sol. Gracias por ver el video.